Y vamos a conocer en la siguiente historia a un personaje que de verdad le encanta pues dedicarse a esto de la agricultura, pero lo hace de una manera muy particular. Así es que vamos a conocer de inmediato allá en Orqueta de Zarapiquí a este personaje que le dicen el agricultor de las sombras. Así lucía la tierra de Don Adrián hace siete años. Un gran potrero con pocos árboles. Pero este vecino de Zarapiquí, que antes se dedicaba a la cacería y a la siembra del palmito, cambió su vida por completo. Claro que Don Adrián sigue siendo agricultor, pero de un hermoso bosque. Don Adrián, déjeme decirle que admiramos muchísimo la manera en la que usted modificó su estilo de practicar la agricultura. Yo quiero que usted me cuente, ¿hace cuánto comenzó ya a formar un pequeño bosque en conjunto con los siembros? En el 2009. Don Adrián, ¿y se siente contento de haber cambiado? Sí, me encuentro muy feliz, me encuentro contento de haber cambiado. Porque es muy bonito ver lo que es la naturaleza. Y el cambio de ser agricultor solamente, ahora estar trabajando con esto. A la sombra de la palma de montaña y del árbol de Guarumo, encontramos siembros de malanga, plátano, yuca, maíz, rábano y espinacas. Don Adrián encontró la manera de seguir cultivando y al mismo tiempo crear un hermoso bosque. Ahora, en lugar de cazar animales, recibe hermosas visitas, como la de este perezoso de tres dedos. ¿Qué beneficio hay entre bosque y agricultura? Sí, más bien la sombra hace ayudarle un poquito a lo que es la espinaca y también a malanga coco, tiquisque e incluso hasta la yuca también sirve. A la vez si está muy de verano, está un poco fresco. Y usted me decía que no usa ningún tipo de fertilizante ni nada, todo es orgánico. Todo es orgánico, no utilizamos nada de químicos. Fui cazador un tiempo, pero gracias a Dios me retiré eso y entonces ahora más bien protegemos todo lo que podamos de limón. Creo que a la naturaleza le ha agradecido mucho, por ejemplo, lo visitan hasta osos perezosos. Ah, sí, hay osos perezosos, hay iguanas, basiliscos, hay de todo acá en el bosque. Don Adrián pasa todo el día aquí, pues ama la sombra fresca que dan sus árboles. Los cuales a su vez protegen su cultivo de malanga y espinaca. Bueno, proteger, como también están los bosques y también sembrar lo que uno va a cultivar para la casa. ¿Para tenerlo? Sí, también, porque no solamente eliminando todos los árboles y todo lo que hay en un terreno se puede cultivar. Y así, después de toda una vida de cacería, agroquímicos y fertilizantes, don Adrián se convirtió en el agricultor del bosque, pues descubrió la sintonía perfecta entre naturaleza y alimento. ¡Gracias! ¡Gracias!